Chicos, bienvenidos a un episodio de Vodocarrera con el Real Madrid Continuamos con la octava temporada que apenas ha comenzado Y hoy, bueno, tendremos Liga, tendremos Champions Y tendremos, espero, victorias Lo primero va a ser enfrentarse al Atlético de Madrid, un club que siempre... Siempre molesta, siempre molesta Bueno, no siempre, pero molesta bastante De todo lo que hemos encontrado en Vodocarrera es de lo peorcito para enfrentarse Tenemos hoy este partido que además, si ganamos, pues lo pasaremos a la clasificación Y que está muy bien, tío, que está muy bien, que hay que ganarlo y ya está, tío Comenzamos con eso, tendremos también Champions El Liga de Barça va por ahí, el Español, está el Levante, la Zeta del Mar, el Betis, el Alavés No sé si llegaremos al Barça, también a la Zeta del Mar ya de vuelta No sé hasta dónde llegaremos, pero de momento vamos a empezar Contra el club Atlético de Madrid en el derbi Que tenemos ya de ya A ver, hay algún jugador un poco cansado Pero si hay momento para forzar un poquito es este Si hay momento para forzar un poquito es este Y ya está, ahí no hay más historia Atlético de Madrid, Real Madrid, chicos En circulación visual, vamos a enfrentarnos A ver, a ver, he visto a un Jiménez delantero ¿Quién es el Jiménez delantero que está con Joao Félix? Hombre, entiendo que no es José María Jiménez, ¿no? A ver Jiménez, 21 No, no creo que sea Vamos al... Al lío Ojo está contra el buena Hendricks O'Black Vámonos, venga Ahí está el de Conquillian Que cruza la bola Marca el primero Al descanso 0-1, chicos Hemos tenido ocasiones Hemos marcado una O'Black ha sacado alguna Y el Atlético no ha tenido prácticamente nada Qué bien Qué jugadón, por favor Qué jugadón, ataque Que ha acabado con Duarte Moreira Marcando a pase de Vinicius Al palo, Vinicius Tiempo de cuento Pedotazo arriba del Atlético de Madrid Chicos, esto se va a acabar Se va a acabar ahí Claro que sí 0-2 Ganamos con Moreira Con Kylian MAP Y también con nueve oportunidades de ese gol Vamos a decirlo todo, ¿vale? Hemos sido claramente mejores que el Atlético de Madrid En este partido Buena victoria Tres puntitos Y a seguir subiendo la clasificación A ver si nos dejamos empates Contra Granadas y Almerías Y así Y empezamos a subir de verdad Vicente Presa Vicente Presa A ver un segundo Este tío no era centrocampista, tío Este jugador era centrocampista Lo cambié a extremo Para subirle rendimiento defensivo 362 semanas para cambiar de posición Pues igual no es tanto centrocampista Sí, media punta Sí, media punta De todas formas este jugador es para venderlo A ver si llega ya alguien que se lo quiera llevar A este Y a todos los que me están sobrando ¡Vamos! Con el siguiente partido El AZ le ha ganado al Legia de Varsovia En la primera jornada Nosotros al Bayern Leverkusen Nos enfrentamos ahora al equipo Polaco, ¿no? El Legia de Varsovia Este es polaco Vale, pues se va A ganar, ¿no? Hombre Sorprendería Sorprendería muchísimo no ganar este partido ¿Quieres que podáis continuar vuestra armadura La Champions con otra victoria? Sí, hombre Sí, sorprendería que no Sorprendería mucho que no ¿Subestiman los jugadores al próximo rival? Eh... Probablemente Probablemente ¿Quieres que podáis mantener este tremendo ritmo? Sí, de sobra Respuesta Preguntas Respondidas Vamos a lo que vamos Que es al partido Y a ganar Y a ganar, joder A ver Cambios La Champions La Champions no suele hacer rotaciones El equipo, nada Está perfecto físicamente Ya cambiaremos más adelante Mundi, por cierto Ya ha recuperado Partido contra el Legia de Varsovia Chicos Vamos a por otra victoria más Esta vez en la Champions Venga Vamos Ahí está Holland Están reventando la portería Contraataque De tal Que acaba con Vinicius Junior Solo delante del portero Haciendo el segundo Madre mía ¿Qué ha hecho Holland? ¿Qué ha hecho Holland? No sé cómo se ha metido ahí Minuto 17 0 a 3 Pues otro más Marco el cuarto Holland Ya lleva 3 0 a 4 Al descanso Chicos Podría haber sido incluso Alguno más Partido Muy resuelto Muy fácil Vámonos Kylian Mbappé 0-5 Pues 0-5 Chicos Podría haber sido más Nos hemos quedado ahí Ha estado acertado El portero El Leverkusen Que gana la Z Alkmaar Nos quedamos ahora mismo nosotros Con 6 puntitos En esa fase de grupos 3 para él El Leverkusen Que ha ganado ese partido 3 también para la Z Alkmaar 0 para la Liga de Varsovia Veremos en la tercera jornada Porque si ganamos Si hay otra victoria por ahí Puede que Entremos ya en En cositas interesantes Se quiere llevar el Leverkusen A Mariano Soria Vale Si Un poco tarde Habría preferido esto en agosto Pero vale Hay parón de selecciones Que pereza Un poquito de pereza Si Un poquito de pereza Si queda Hay partido contra el español También antes de ese parón No es el último Si Es el último partido Antes del parón Pues mira chicos Vamos a aprovechar para jugar este No hemos jugado del Atlético Tampoco del Legia Porque eran dos partidos Para simulación visual Pero este mira Podríamos jugarlo con el español Antes del parón de selecciones Podríamos incluso Volver a Rotar Prácticamente a la Totalidad de la plantilla Y bueno Pues para adelante Mira Mundi Mundi a jugar ya Mundi al campo ya a jugar Chicos Ya está mereciendo aquí Minutos Aquí en la media punta Vamos a poner a A Bakaric Creo yo En lugar de De Hendrix Vamos a poner a Bakaric Y está Ponemos a Paco Silva Por aquí Ponemos a Moreira Rodrigo Goez Y para adelante Me llevo de nuevo A Insua Me llevo A Mariano Soria Estos los vamos a poner por aquí Y un tercer cambio Que podría ser Yo no sé si Johansen A ver De los que me quedan por aquí Hay alguno que tenga más potencial A ver De los que quedan por aquí Johansen tiene más potencial Pues mira Vamos a llevar a A Johansen Y ahí tenemos Los tres cambios ¿No? En caso de que el partido vaya bien Que entiendo yo que sí Algo más Pues al principio no Real Madrid español Sí La dificultad La dificultad Y ya con eso sí Todo listo Y por favor Que no sea como el Celta De De que sea un partido De 6 a 0 Y quede 3 a 2 Por favor Está Januzay De central Supongo que no es el Januzay Que 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 El de la Real Sociedad Supongo que no es ese Y después el Vázquez Portero Es el rillen De David Egea Que ojo Lo tenemos en la selección Y Y tiene buena pinta Rompemulos ¿Qué pasa aquí? A ver Pum Palazo de Rodrigo Pues mira Ya estamos aquí en el Bernabeu Rápido Ligero Partido contra el español Joder Además Coincide que estoy Grabando esto El día que el Real Madrid Juega en casa Contra el español Y se puede proclamar Campeón de Liga Casualidades de la vida En serio Casualidades de la vida Vamos a A ganar el partido ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso tío? Es que no estoy entendiendo esto Es que no estoy entendiendo esto Están rotísimos los jugadores del español ¿Qué es esta mierda tío? No entiendo nada No entiendo nada Vamos No me lo creo Vines Tío Vámonos Esta es buena Venga Para la Vázquez Si puedes La jugada es Rodrigo por banda izquierda Y luego Tengo una ira que entra Para rematarla Y hacer el empate Ya Vámonos Que bien Lino Ramírez Llegando A área Poniendo el centro Raso Bueno Rodrigo Góez Que hace el segundo Les hemos bajado Los humos A los jugadores del español Que habían empezado Muy subiditos Hemos remontado Con ese Gol de Duarte También con el Gol de Rodrigo Góez Y ahora Pues A que no Pasen muchas más cosas En el partido Y si pasan Que sea a nuestro favor Pues han dejado espacio Pues han dejado espacio Dejadme Dejadme espacio Para tirar Venga Bolazo aquí De Cama Vinga Que buena esta Vámonos Venga Viene el show Viene el show Ya Vámonos Parado Duarte Morena Venga Paradlo A 5 1 Venga Vá Venga 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 Paseándonos aquí En el área del español Hat-trick De Duarte Morena Pues con toda la calma Sacamos ese balón De ahí Chicos 6 a 1 Ganamos al español Venga Que vengan otra vez Que vengan otra vez Que vengan a A marcarme goles Y me han marcado nada más empezar Venga Que vengan otra vez Aquí los estoy esperando Nada Nada Goleada Goleada tremenda Mira Y hemos fallado ocasiones claras Como esta Joder esta de Dimes Tío Esta de Dimes Tío Hay que mejorar un poquito La precisión Dimes Crack Bueno 6 a 1 6 a 1 Y pa'lante 6 a 1 Y pa'lante Y hemos acabado Con los centrocampistas Los interiores Camavinga Y Dimes De laterales Y los extremos De interiores Para sacar a dos extremos Más al campo Bueno ¿Qué? ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué opinas de la actuación De Moreira? Ha estado muy bien Ha estado muy bien Moreira Muy bien Moreira Me gusta Me gusta Moreira Se mantiene invicto Hasta ahora No No lo mantenemos invicto Perdimos en la segunda jornada No sé qué me estás contando Invicta fue la liga pasada Esta ya no lo es Una victoria rotunda ¿Algo que decir? Pues... Que vengan a marcarme otra vez Eso es lo que tengo que decir Que vengan otra vez A marcarme un gol así Que si un rebote Que si un centro Que si se adelantan A Mendy Que estaba solo Que venga Que venga Mendy Y por cierto Que es el primer partido Que juega Después de la lesión Lo ha jugado Como defensa central Y hombre No voy a decir Que va a ser su posición Ya para lo que resta De serie Pero... Pero sí que... Sí que va a aparecer Bastante por esa zona Sí que va a aparecer Bastante por la... Por la zona Del defensa central Allá lo ha cedido Vale Allá lo ha cedido Negociando este Negociando el otro Y partidos ahora Para la selección Que le importan A... Absolutamente Nadie Mariano Soria Aceptamos la oferta De cesión Sí Y Bacarich El City A ver Bacarich El City A mí me parece de coña El Manchester City A mí me parece de coña Para que se vaya Un jugador Que tiene 78 de media La verdad A mí me parece de coña Que se vaya a ir A ese equipo No sé No sé Veremos Bueno La selección La he reajustado He cambiado la convocatoria Y esto es lo que tenemos ¿No? El 11 es El mismo Y después En la convocatoria Nuevos Nuevos Ha entrado Vázquez Que es el rillen de David Egea Si yo no estoy confundido Es el rillen de Egea Por potencial Por media Por edad Y tal Tiene que ser seguro Y ha entrado Karikaburu Que no sé quién es Pero tiene 89 de ritmo Tiene 82 de tiro Tiene 26 años No tengo ni idea de quién es Pero es el delantero centro Con más valoración de España Así que me lo he llevado Y ya está Y eso es lo que hay Pero vamos Que estos partidos Simulación rápida Y... Me importa un poco O el de Asensio O el de Asensio O el de Asensio O el de Asensio Vale Vale, ya está ¿Sabes? Que no me interesa a mí Mucho más esto Me acuerdo Para la cesión De Johansen Al Bolonia Venga Lo de Bakarichi El City No lo tengo claro Lo he negociado Y tal Pero no No lo tengo yo muy claro Vicente Presa Cambio de posición Venga Vamos a ver ese cambio de posición AMCO ¿Soluciona algo? No, no soluciona nada Simplemente pues Pues ahora es AMCO La verdad Que no hay No hay más Sigue transferible Sigo queriendo venderlo Y eso es lo que importa Ismael Bravo Ofrece la especha 6,5 Me dice el juego Hasta 8,900 Venga Yo te voy a pedir 9 Venga 6,5 9 A ver dónde queda Y después ya negociaremos El... El final Bakarich Mira Justo hablaba de Bakarich Cambio de posición Extremo derecho ¿Para qué? Para subirle rendimiento defensivo No os penséis que es para Para que vaya a jugar de extremo Y después de Escocia Que nos importaba poco Pues Portugal Que nos importaba también bastante poco Moreira ya como titular Ojo Moreira ya como titular En la selección portuguesa Además ha empezado muy bien La temporada con nosotros Así que merecido Yo que sé Voy a cambiar He visto a la Port cansado En su Fatih cansado Voy a quitar estos dos Y ya está Mira, Insua Insua a jugar un rato Con la selección España-Portual Perdemos Bueno Portugal Donde ha jugado Ha jugado Moreira Creo que nos tenemos Tampoco mucho más ¿No? No veo a A Rodrigo Bastos No lo veo Que Hizo una gran Eurocopa Con nosotros Pero no lo veo por aquí Ni tampoco Ni tampoco En el banquillo Qué raro Raro porque Probablemente Es el mejor Portelo portugués Que hay Bueno Acuerdo para la cesión De Bakaric Al Manchester City Es que no me cuadra A mí esta A ver No sé Qué plantilla tiene City Entiendo que el City Tiene plantilla De ganar la Champions No sé No sé qué va a jugar allí Nuestro amigo Bakaric Manchester City Como MCO Phil Foden Tiene a Isco incluso Que es peor ahora mismo Que Bueno no No es peor Sí que tengo mejor que Bakaric Que tiene 78 Tiene el Tamuyen Don Belé Tiene a Bernardo Silva Tiene a Giovanni Reina ¿Dónde Dónde quiere meter Pep ¿Dónde quieres meter a Bakaric? Pep se quiere llevar a Bakaric Para hacerme Que pierda potencial Porque tienes 1, 2, 3, 4 5 media puntas Mejores Y ahora está puesto El extremo derecho Ferran Tienes a Ferran Con 90 de media Es que no entiendo esto No 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 voy a cederlo No voy a cederlo Hay cesiones Que mira Que están bien Hay otras que dices Bueno va al límite Lo de André Por ejemplo Camil André Que es el bien de Benzema Se fue al Arsenal Bueno está ahí al límite Tiene 82 y media De momento la Champions No ha jugado A ver No sé si está El Arsenal En la Champions Pero Pero por lo menos Dices Oye Vale Está ahí Es fronterizo Es fronterizo De que sea titular Pero Bacaric No va a jugar Ni de coña Tiene 5 media puntas Por delante Estamos locos No sé No sé No sé No entiendo Hay veces que de verdad Las sesiones estas No No sé por dónde van Y más ahora Tío Tenemos a Cubo Fuera 7 meses Pues Bacaric Jugará un poquito más De lo que iba a jugar En la Atlantilla Mejor que irse al City A no jugar Seguro que es Tenemos al Levante Después a la Z Alkmar Vale Vamos a ver Porque la Champions Es la Champions Pero tampoco Que ya estáis viendo Cómo está el El grupo Es un grupo Realmente sencillo No voy a hacer cambios Porque antes han jugado He jugado con los suplentes Vamos a ganar al Levante O los titulares Bueno no Pues al juego No le apetece Igual que no le apeteció Que ganásemos a Granada No le apeteció Que ganásemos al Levante El Levante Espera Me quiere sonar El Levante está en Europa Hostia Si el Levante está en Europa Vale Espérate 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 Vamos a intentar Rascar aquí Una victoria Vale Acabo de salirme Sin guardar Lo sé Si me meto en este ¿Es previo al partido Contra el Levante? Si Pues Chicos Vamos a tener una segunda oportunidad Primero Porque me he equivocado Y tendríamos que haberlo hecho En simulación visual desde el principio Y segundo Porque hemos perdido dos puntos Que la verdad Pues no me apetece perder dos puntos Contra el Levante Que está a mitad de tabla Pues no No me apetece Seguidos estos dos Soria y Johansen Perfecto Y ahora contra el Levante Chicos En simulación visual ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? ¿Qué cambios puedo hacer? Oye Un partidito a Courtois De vez en cuando Tampoco vendría mal ¿No? Un partidito a Courtois Nada de igual Vamos a dejar que Tessier siga creciendo Y ya Courtois Ya Courtois ha asumido su rol No se ha quejado todavía Y llevamos ya varios partidos Yo creo que ya ha asumido su Su nuevo rol En la plantilla Lo que sí Mira Voy a quitar a Matais Elik Que es un jugador Que físicamente Pues aguanta lo que aguanta Voy a poner a Lino Ramírez Poner a Lino Ramírez Porque al final Poner a Mendy Bueno ¿Para qué? Si fuese en simulación rápida Si pondría a Mendy O pondría a otro Pero Pero no había necesidad Y vamos a poner a Silva Vamos a poner a Paco Silva Por Viricio Junior Que no tiene No tiene tampoco La resistencia a tope Vale Venga Vamos al lío Levante Real Madrid Ahora sí Simulación visual Y sin tonterías Uy Ha habido penalti chicos Penalti a Paco Silva Penalti al Riyan de Leo Messi Al lanzamiento Yo Pero bueno Kylian Mp Podría meterlo Podría intentar meterlo Con Paco Silva Pero ¿Qué atributo de penalti Tiene Paco Silva? 68 Va a ser que no Va a ser que no Vamos a intentar Marquear con Kylian Mp Venga Ahí está Penalti Perfecto chicos 0-1 Nos ponemos Contra Levante Descanso 0-1 Ojo que Levante No defiende mal No defiende mal Nos está aguantando Bastante bien Hemos tenido solo El penalti Prácticamente A ver si conseguimos Meter al menos Un segundo gol Joder Pues marca Klimawicz No tengo ni idea De quién es Pero ha marcado Un buen gol Bueno 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 ¿Esto qué es? Me retiro Me retiro del fútbol Me retiro del fútbol No entiendo nada A buenas horas A buenas horas 3-2 En el 90 A buenas horas No recuerdo Un ridículo así Es que en toda la serie Es que en toda la serie Hemos perdido contra Levante Pero no hemos perdido La simulación rápida Que bueno La simulación rápida Es lo que es No, no, no Que nos han ganado Que nos han ganado Que nos han metido Tres goles La simulación visual Viendo el partido Que claro También nos ha metido Tres goles Con una oportunidad de gol Es que esta gente también Es que ha metido Unos goles Es que ha metido Unos goles Que no deberían haberse goles Que espectáculo más lamentable Digo, no, venga Que hemos perdido dos puntos En la simulación rápida Habíamos empatado Y hemos perdido En la visual No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Esto ha sido Esto ha sido Esto ha sido Lo más random Que nos vamos a encontrar En el episodio de hoy Porque yo Este episodio Esto se acaba aquí Esto se acaba aquí ¿Sabes? Esto se acaba aquí Esto se acaba aquí Y yo no voy a seguir Yo no No, no, no No estoy en condición De seguir Ni un partido más En este episodio Porque es que yo No sé que acabamos de vivir Es que no sé que acabamos de vivir No sé que ha sido eso No sé que ha sido eso Estaba flipando Mira, vamos a negociar esto Por dejarlo ya Ya listo Pero Es que no No, no No sé que ha pasado No No sé que ha pasado Voy a pedir 8 y medio Porque veo que 9 no va a llegar Tío, 8 y medio Sí, no me jodas Mira, tío Págame 8 y medio Tío Me ha dado 8 y medio Por Ismael Bravo Y Y Voy a avanzar un par de días Llegamos al día de la Z al mar No hay nada más Y dejo el episodio aquí Nos vemos en la próxima No sé que ha pasado No sé que ha pasado No sé que ha pasado Adiós Game over Game over Game over Gracias por ver el video.